¿Qué? Uy, yo me cago el sol, casi las 2 de la mañana Muy merendado, tengo hambre Pero hago valida de trabajo Papeles, papeles Papeles, papeles Yo digo esa nota Sube el video otra vez Sube, sube, sube el video Yo digo eso, no te metas Yo lo digo Papeles, caballero Papeles, caballero Oigan, misul, ¿cómo ves si me hizo bajar el video? A ver, papeles, caballero, si no, confirme Oigan, misul, ¿quién no sabe quién soy yo? ¿Quiénes son ellos? No, amigos, tenemos una presentación, claro ¿Y para qué están nerviosos? ¿Qué nerviosos? ¿Por qué le hice mira para...? No, que están nerviosos Usted viene haciendo algo raro, ¿sí o no? Mire, mire ¿Qué? ¿Pimpón? ¡Pimpón! ¡Pimpón, el payasito, son panas! ¡Pimpón! ¡Pimpón! ¿No me saca pinta? ¡Pimpón no es una vejiga! ¿Qué te ha pasado? ¡Pimpón no está inflado! ¡Pimpón somos panas! ¡Pimpón, hable serio! ¡Pole serio! Javier, por favor, baje Esta nota está extraño No me conoce a mí ¡Pimpón! ¡Pimpón! ¡Pimpón, una voz! ¡Pimpón! 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 ¡Pimpón, muñeco, muñeco, muñeco! Ayayo, ¿quién está aquí? No hay nadie, no sé siquiera pregúntele Y los de allá ya están revisados ¿Ya los revisaron? Ya los estoy revisando Revísenlo, por favor Revísenlo, por favor, ¿qué tienen estos muchachos? Cuidado, ¿quién es el jugador de la selección? ¿Quién es el jugador de la selección? Jugador de la selección Oye, oye, mire, pero mire, mire ¿Estamos en el juego? ¿Se fue uno corriendo? No, dice Malta Están limpios, están limpios ¿Y el otro se fue? Están limpios No, el hermano tiene que irse a la casa que la mamá después le pega Silencio, por favor Porque voy a hacerle unas preguntas a la cajuela ¿Qué le pasa? ¿Están nerviosos? No, si estamos bien, estamos bien A ver Cajuelita, cajuelita Si hay alguien aquí adentro, toque dos veces Si no hay nadie, toque una sola vez ¿Viste? No, 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 no ¡El viento, no, no, no! ¡El viento, el viento, el viento! Sí, sí, sí Tú escuchaste dos veces Dos veces Dos veces Uno está jodido Pregunte bien ¿Pregunte bien? La cajuela no habla La cajuela no habla Cajuelita, cajuelita Si son secundadores, toca dos veces Si son secundadores, toca una sola vez Y si son las dos cosas toca tres veces para que tiene que ver explicación pregúntele bien pregúntele bien si tiene o no tiene plata el que está dentro escúchame quiero que me escuche muy bien pero con mucha atención si usted millonario tiene plata toque dos veces si es chiro una sola vez como que no ha pasado nada avance no 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 pasa nada no pasa nada se nos fue por último no ha cargado nada vamo no vamo no vieron unos jugadores que me metieron ahí ay que tengo yo oye que pasa si tienes plata o si tienes plata yo soy chiro hermano estoy diciendo que hay muchos platos si pero esto no paga nada si usted tambien es muerto de hambre estamos para servir a la ley asi que con permiso vete chira no vete 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 ¡Suscríbete!